Hoy escribo para no olvidar el sonido del viento, de los pájaros, tu voz. Se me hace muy difícil seguir si no estás y por eso estoy intentando apreciar la soledad. Sé que hacer esto era una de tus cosas favoritas, por eso quería volver a sentir esa sensación de paz y calma que te da pasar unos días en la naturaleza. Pero tengo miedo de olvidarte y de que ya no se tenga recuerdo de tu presencia. Por eso te regalo flores allí donde estés como polvo entre las olas, para que sepas que sigo esperando que vuelvas. Y que no seas una laguna en mi mente, sino que sigas vivo en mis pensamientos.